Buenas tardes. Se le concede el uso de la voz a la licenciada en Derecho de Idré Carolina Anguiano Villanueva para que exponga las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. Buenas tardes, muchas gracias. Le agradezco a esta comisión el permitirme estar aquí el día de hoy a efecto de exponer los motivos por los cuales debo ser considerada como magistrada del Tribunal. De justicia administrativa y anticorrupción. Bueno, primero que nada quisiera señalar que soy licenciada en Derecho y cuento con una maestría en Derechos Humanos. Inicié mi trayectoria laboral en el Instituto Electoral de Quintana Roo hace aproximadamente un poquito más de 20 años y en los cuales estuve participando en la organización Desarrollo y Vigilancia de 10 procesos electorales ordinarios y un proceso electoral extraordinario. Esto en diversos cargos y en diversas áreas como primeramente fue la dirección jurídica del Instituto, área en la cual me desarrollé en los inicios integrando y elaborando diversos documentos como podrían ser acuerdos, resoluciones, dictámenes, informes circunstanciados dando seguimiento al desahogo de las quejas administrativas que se presentaron así como de los medios de impugnación que fueron presentados a nivel local y a nivel federal. Seguidamente estuve en la dirección de partidos políticos donde estuve como jefa de departamento y encargada de la misma donde participé en procedimientos más específicos como podría señalar la fiscalización de los partidos políticos en una acción tanto nacionales como locales como las agrupaciones políticas que en su momento tuvimos en el Instituto. Asimismo, bueno, en los procedimientos de constitución y registro de las agrupaciones políticas estatales, registros de convenios de coalición, todo lo correspondiente a los trámites para que los partidos políticos tuvieran acceso a las prerrogativas que tienen derecho como son el firmamento público ordinario de campaña, sus spots en radio y televisión durante estas dos etapas de los procesos electorales, también lo concerniente a los procesos democráticos internos y las propias precampañas que desarrollan durante los procesos electorales los partidos políticos y en su caso las, las candidaturas. También participé en los procedimientos de registro de candidaturas y por primera vez también participé cuando se llevó a cabo el registro de candidaturas independientes en el 2013 que fue la primera vez que se desarrolló aquí en el Estado. Asimismo, bueno, también participé en el procedimiento de constitución y registro de los partidos políticos locales que de igual forma se llevó a cabo por primera vez aquí en el Estado en el año 2017. Posteriormente, como directora de organización, coordiné y supervisé otros procedimientos como son la ubicación y selección de los inmuebles que se instalan en todo el Estado para que funjan como consejos distritales y municipales. La designación de las y los ciudadanos que fungieron como consejeros y vocales y la coordinación de todas estas oficinas, de todos estos órganos desconcentrados. Estuve a cargo de ellos a lo largo de tres procesos electorales. De igual forma, estuve en la integración de los diseños, de la documentación y el material, las actas, las boletas, la urna, todo lo que ocupamos el día de la jornada para que la ciudadanía pueda ejercer su voto. De la logística a la jornada electoral, también todo lo que conlleva ese día desde la instalación de las casillas hasta el cierre de las mismas y el traslado de los paquetes electorales a las sedes que correspondan. Y posteriormente a esto, bueno, están las sesiones de cómputo municipales y distritales donde podemos conocer los resultados de las votaciones. Asimismo, bueno, fui secretaria ejecutiva en el propio instituto que, bueno, lleva a cabo la coordinación de todas estas actividades que más o menos les he señalado, que son dentro de las principales. Y, bueno, también conlleva la participación directa en los órganos que son los máximos órganos del instituto, como el Consejo General y la Junta General. Lleva a cabo la coordinación de las actividades de estos, tanto adentro del instituto como fuera de ellas, con las diversas instituciones del Estado. De igual forma, bueno, como secretaria ejecutiva, certificé todos los documentos que fueron solicitados a petición de las partes, así como ejercí y atendí la función de oficialía electoral que la propia ley encomenda a la secretaria ejecutiva. Esto únicamente, bueno, respecto a hechos exclusivamente electorales. Me gustaría señalar que durante todos estos años del trayectoria, de la trayectoria laboral que he tenido, me he mantenido en constante capacitación, como pudieron observar en el currículum que les hicieron llegar. Y, bueno, podrían darse cuenta o observar que tengo conocimientos en las materias tanto administrativa como jurisdiccional. También lo que me ha permitido estos años laborales, esta trayectoria, ha sido la coordinación de muchas personas. A lo largo del Estado, he tenido personal, con el cual logré tener un buen equipo, lograr trabajo en equipo, un poco complicado, porque estás lejos y son tiempos muy rápidos, muy precisos, muy extenuantes. Entonces, las decisiones son rápidas y permearlas hacia todos los involucrados, bueno, es un poco complicado. Pero, satisfactoriamente pudimos hacerlo, pudimos lograr un buen trabajo en equipo y, bueno, eso me ha permitido otras enseñanzas. Siempre, siempre todos esos trabajos se realizaron de una manera con respeto, profesionalismo y cordialidad. De igual forma, me permitiré señalar que en el ejercicio de estas funciones y todas las atribuciones que en algún momento tuve encomendadas, las realicé de manera apegada a la norma, siempre cuidando que estuvieran velándose los principios rectores de la materia electoral, en este caso, y, bueno, desarrollando todos los procedimientos de una manera certera, de forma expedita, eficaz y cuidando sobre todo los derechos de las partes involucradas de todos los actores políticos que intervienen en los procesos electorales. Bueno, creo que con todo lo aquí señalado, yo les podré señalar que cuento con los conocimientos, con herramientas y con actitud, perdón, un poquito por la voz, una disculpa, y cuento con todos estos elementos para poder ser designada como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, y, bueno, reitero también el compromiso que hemos tenido en todos estos años con el Estado, con la ciudadanía, y dar mejores cuentas al Estado. Gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer el uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Chacón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo utilizaría su experiencia y conocimientos para promover la justicia y la equidad en la justicia administrativa? Bueno, yo creo que generando una cultura, siempre es importante que la ciudadanía conozca el actuar de las autoridades, los procedimientos que desahogan, los procedimientos que llevan a cabo y la mejor forma es a través de una difusión abierta. Sería una forma de cual se podría realizarla. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de voz al diputado Zanel. Gracias. Hola, buen día. Buen día. Deidre. Deidre. Una pregunta muy simple, ¿qué medidas específicas implementarías para garantizar la transparencia en todas las decisiones que tuvieras que tomar en el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción? Bueno, yo considero que sería un poquito asemejado con lo que acabo de señalar, el transparente, que todas las decisiones que tome el Tribunal sean de una manera clara, específica, que sea de fácil acceso para todos y además siempre conllevada con todos los procedimientos o todo lo que haga el Tribunal sea de conocimiento público. Gracias. Se le concede luce la voz a la diputada Jennifer. Licenciada Maestra Leidre, mi pregunta es, ¿cómo considera la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción en el combate a la corrupción? Bueno, yo considero que de esta manera es adecuada, es oportuna y necesaria para, sobre todo para inhibir las conductas erróneas que no debemos de cometer más bien sobre todo los servidores públicos en este caso o en los particulares. Creo que el actuar del Tribunal podría inhibir muchas estas conductas y llegar a tener una mejor rendición de cuentas. Licenciada Carolina, ¿qué harías o cómo actuarías ante presiones externas para garantizar el derecho de quienes acudan a dirimir sus controversias ante el Tribunal? Bueno, creo que como lo he hecho hasta el momento, siempre apegada a la ley, siempre demostrando que los procedimientos, que las decisiones, los documentos, las actividades son siempre conforme a lo marca la norma en la materia. Me parece que va a ser una de las formas en que puede evitar un poquito ese tipo de presiones, siempre conforme a lo que establece la norma es lo que debe uno, bueno, de la forma en la que debe actuar y no permitir el que te lleguen ese tipo de presiones. Siempre existen, pero si tú vas de la forma correcta, bueno, lo inhibes un poquito. Bueno, gracias. Bueno, no habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A continuación, solicito al personal de la Dirección de Control del Proceso Legislativo que hagan pasar a la ciudadana licenciada en Derecho, Mayra San Román Carrillo Medina. Gracias.